Hola, me llamo Isabel, hago el segundo año de Dual de Imprenta y el año que viene estaré en el tercer año. Yo he aprendido a cortar bigoteras, también cerrar guairo, también he aprendido a retractilar, encolar, a usar la alzadora, la troqueradora, la ensobradora y muchas cosas. También he aprendido a identificar atajos en cualquier máquina. En todo eso me ha ayudado a evolucionar, a mejorar mucho y también he aprendido que soy más rápida, que he mejorado también el ritmo y desde ahí hemos aprendido que es bueno organizar, planificar para poder tener un buen futuro y también para controlar el tiempo. Gracias. 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 Gracias.